Hoy salí con ganas de encontrarte, como loco buscándote Pero vi que ya tienes acompañante, y es imposible que yo no pueda mirarte Y sentir, tanto amor Siempre para mi ha sido demasiado tarde Pero sigo buscando en cualquier parte Chica de la noche y de tantos pares, déjame darte mi amor Porque tu boca es como el viento Que pasa rozando y cuando me besan me pones la voz Vivo esperando el momento De hacerte mía y robarme tu corazón Porque tu boca es como el viento Y pasa rozando y cuando me besan me pones la voz Vivo esperando el momento De hacerte mía y robarme tu corazón Yo sé que tú no me crees pero Mírame, dale, bésame Vamos a hacerlo como la primera vez, dale, tócame Que esta vez Yo lo que quiero es besarla a usted lentamente Sin importar lo que quise la gente Pues fíjate lo que quise la gente Esto es solo entre tú y yo Que yo soy tuyo a cada minuto Que tú eres lo más lindo que yo me encontré en el mundo Y te lo juro Si tú me besas, yo me robo el mundo Contigo me robo el mundo Si tú me besas, yo me robo el mundo Porque tu boca es como el viento Que pasa rozando y cuando me besan me pones la voz Vivo esperando el momento De hacerte mía y robarme tu corazón Porque tu boca es como el viento Que pasa rozando y cuando me besan me pones la voz Vivo esperando el momento De hacerte mía y robarme tu corazón Se lo presento yo Y lo quedaría yo Por invitarle a una copa Y es que tengo una adición Por la forma en que te toca Y es que Tengo vicio de tu piel Tengo sed de tu boca Y me muero por tenerte Tan solo unas horas Y es que me pasa rozando Y la piel se me eriza Y la veo bailando Y me roba una sonrisa Tú eres lo más lindo que tengo en la vida Tú eres lo más lindo que tengo en la vida Ay, 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 ay Papá Udé, Udé, papá Udé, Udé Sabes que te amo con todo mi corazón Célula Music, man, no, man Rivan, chacalización global Vamos, yo, 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 yo Solo tocando corazón Solo con música En lo que siento si te veo Con pasión Solo con música Solo con música Solo con música Solo con música